Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les recuerdo que ya se pueden suscribir a nuestro nuevo canal llamado Paralogía The Show. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Ahí van a poder encontrar el link para que vayan y se suscriban. El universo esconde muchos secretos y este es uno de ellos. Y es que en el año 1971, un astronauta de nombre Wallace Iglesias fue mandado al espacio porque el gobierno de los Estados Unidos observó mediante las cámaras de los satélites que una nave alienígena se acercaba a la Tierra. El astronauta fue mandado a entablar una conversación con los seres que comúnmente se podría pensar que eran alienígenas. Cuando la nave se acercó al astronauta, él pudo observar que no eran extraterrestres, sino que eran zombies. Esto le causó mucho impacto al astronauta, pues no pudo encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. De cualquier forma, se dio cuenta de que se dirigían a la Tierra para alimentarse de los humanos, por lo que rápidamente ideó un plan para salvar a la humanidad. Así que avisó a la tripulación de la nave que los recogieran y llamaran la atención de los zombies, escapando en la nave en frente de ellos para ser perseguidos por la nave zombie y así salvar al mundo. Finalmente perdieron a la nave zombie de la dirección de la Tierra, y cuando el astronauta Wallace Ziggler regresó a la Tierra, explicó lo sucedido a las máximas autoridades estadounidenses, diciendo que las criaturas que había visto ahí eran personas muy parecidas a los humanos, pero que eran zombies, y no tenía una explicación para ello. Finalmente se llegó a la conclusión de que estos hombres del espacio podrían haber pertenecido a un planeta, donde se detonó una bomba que destruyó ese planeta, pero que esas personas lograron escapar antes de la explosión, pero que sin embargo la radiación de la explosión los habría afectado, y que por eso se volvieron zombies, ya que la bomba pudo haber estado hecha de materiales que causaron una mutación en su biología. Si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal, y recuerden activar la campana de notificaciones, además de eso también ya pueden unirse al canal, van a obtener los beneficios que van a hacer, les van a estar llegando videos exclusivos, voy a estar recomendando su canal de YouTube, y pues la verdad está muy barato, por favor únanse al canal, y apóyanos para poder seguir creando contenido nuevo para todos ustedes, porque es importante recibir un apoyo. Pues eso sería todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.